El punto es de tener un compañero y cuatro puntos para brincar. La primera persona en el equipo va a brincar hacia el final y luego correr para atrás. Cuando terminen, tienen que darle su high five a su compañero para que lo tente otra vez. Vamos a tener tres equipos. El equipo que lo termine primero, gana. ¡Suscríbete al canal!